Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a aprender a hacer este océano. Bueno, como sabréis, he estado un poquito desconectado del canal, no ha sido nada grave. He estado trabajando en el primer disco que quiero sacar como músico. Y voy a hacer un poquito de spam, si me permitís, os animo a que sigáis mi otro canal como músico, que lleva poquito tiempo, Izar Sunset, donde tenéis algunas cositas de las que hago. Y veréis también aquí lo nuevo, al igual que la página de Facebook, donde podéis seguirme como músico. Espero que os guste todo este tema, y si no, me haría mucha ilusión veros igualmente por estos sitios, y animándome un poquito en este tema, que me está costando bastante trabajo. Bueno, pues dicho esto, y después de este spam, bueno, vamos a lo que vamos. Estamos aquí en Blender, en el canal por fin, y os invito a los que no estéis ya suscritos a que lo hagáis, a darle like y a toda la película de siempre, para que esto siga creciendo y seguimos aprendiendo juntos. Vamos a hacer este océano. Y bueno, lo vi en un tutorial en inglés, All Up 3D, está bastante bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, para que, pues claro, está en español, para que los que no entendáis este idioma, el inglés, podáis hacerlo. Bien, lo primero que tenemos, estamos aquí en Blender 2.8, vamos a quitar la cámara, y vamos a quitar la lamparita, seleccionando y suprimiendo, voy a activar un momentito, antes de nada, aquí, para que podáis ver lo que estoy haciendo. Bien, seleccionamos el cubo y vamos a convertirlo ahora en un pequeño océano. Bien, nos venimos aquí a modificadores y le damos a Ocean, y ahí lo tenemos. Vamos, voy a seleccionar aquí, para subirlo un pelín, para tenerlo aquí arriba, bien. Perdón. Bien, ahora, tenemos aquí abajo el Timeline de nuestro trabajo, que si lo movemos, no tenemos, el océano no se mueve. Esto es debido a que no tenemos realizada ninguna animación del mismo. Bien, para hacer una animación, nos unimos aquí a Time, y esto es lo que nos hace la animación, ¿veis? ¿Cómo lo vamos a animar? Vamos a ponerle aquí 1, y vamos a decirle que este será la animación, el frame original, el 1, en el frame 1, y vamos a darle al botón derecho, y vamos a darle a Insert Keyframe, y insertamos un keyframe, para animarlo. ¿Cómo que vamos a hacer lo siguiente? Nos vamos a venir aquí, al último frame, en este caso vamos a hacerlo de 250 frames, perdón, el vídeo, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Pues, más largo, más corto, da igual. Deciros que esto va a utilizar bastante máquina, sobre todo el apartado final, sin prisa, y lo más importante es que vamos a hacerlo en Eevee, que hay muchos tutoriales que están hechos en Cycles, en Cycles Eevee. Este va a hacer en, va a hacer en, vamos a hacerlo en Eevee. Bien, le damos aquí ahora, y vamos a poner aquí 3.8, por ejemplo, y le vamos a dar al botón derecho, y aquí hay frame. ¿Esto qué ha hecho? Pues que en el último frame nos ha guardado el timing del 3.8, y en el primero, 1.0. Entonces, cuando le damos al play, bueno, cuando movemos esto, le damos al play, pues vemos esta pequeña animación del mar. Vale, para que no tenga un efecto de, digamos, de onda, de curvatura, lo que es la animación, con ambos seleccionados, es decir, pinchamos aquí en cualquier lado y le damos a la A para que se seleccione este keyframe y este keyframe, le damos a la tecla T y le damos al lineal, al lineal, perdón. Le damos aquí, y ya nuestro, nuestra animación tendrá siempre la misma velocidad, no variará de velocidad. Vale, dicho esto, vamos a hacer la siguiente, la siguiente parte. Por lo pronto, estas configuraciones las vamos a dejar, esto es para aumentar el tamaño, la proporción del tamaño, aunque bueno, esta sí le podríamos ya meter 200, 150, 200, ahora luego lo vemos. Importante, esta que está aquí es para poner el tamaño de nuestro mar. Esto es pequeño ahora mismo, y si queremos un poco ampliarlo, pues le podemos ir añadiendo aquí el mar como el tamaño que queramos, y hace aquí el efecto. En principio vamos a dejarlo a 1-1, aunque finalmente el vídeo va a ser de dos, ¿vale? De dos tamaños. ¿Por qué voy a hacer esto al final? Porque es posible que nos coma bastante, bueno, es posible que no, nos va a comer bastante máquina tenerlo hecho al principio. Bien, no me enredo más, vamos a la siguiente parte. Podríamos venirnos a la opción aquí de escala, sería, le voy a poner aquí 4 por ejemplo, son las escalas de las ondas, ¿vale? De lo que es las olas del mar. Vale, yo le voy a poner así. La podemos poner un poquito más pequeña, pero en principio la voy a poner así, ya que este no es el tamaño del mar, del mar, perdón, va a ser más grande. Así que, bueno, vamos a dejarlo así por lo pronto para ir viendo. Pero ya vamos viendo que para cualquier trabajito que queramos, que no necesitamos mucha calidad, ya vamos teniendo ya algo, algo interesante. Si le podemos poner algo menos, por ejemplo, para probar, 3, y tenemos este efecto. Vale, vamos a darle aquí a 4 por lo pronto. Vale, y el siguiente punto es la velocidad del viento. Yo le voy a poner a 15, bueno, a 10, le voy a poner a 10. Vale, y vamos viendo que ahora va dejando como unos picos por ahí arriba. Vale, todavía no son muy apreciables. Y esto es debido, ¿por qué no es apreciable? Esto es debido a algo muy importante que es la resolución. Tenemos la resolución a 7. El trabajo final lo podremos hacer para que quedara bastante bien, bastante bien, a 30, 40 o bien 50 de resolución. 7 es para tener nosotros una previsualización del mismo tamaño y listo, y para tener algo que, bueno, que podamos verlo. Ya que si le ponemos a 50, ya os digo yo que tenéis que tener un equipo de la NASA para poder verlo en tiempo real. Vale, ya tenemos hecho esto. Vamos a darle ahora a donde dice, a esta opción de aquí, del tamaño espacial. Vamos a dar a 200. Vale, ahí está, a 200. Ya os explico esto. Esto lo que ha hecho ha sido ampliar el tamaño de nuestro archivo original. Voy a ser un poquito, ampliar el tamaño con el mismo tamaño de ondas que le tenemos puesto antes. Entonces, ahora vamos a ver que ya es algo más normalito. Bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a ir añadiendole ya algo de color a nuestro trabajo. Vamos a venirnos aquí a esta opción. Recordad que estamos en Eevee. Nos venimos aquí a esta opción y vamos a darle a la opción de Word para seleccionar un HDRI. Os recuerdo que si no sabéis cómo preparar un HDRI o ponerlo, os invito a que veáis el tutorial pequeñito de cómo colocar un HDRI en la página HDRI Heaven, donde tenéis muy buenos HDRI. Yo tengo aquí el uno guardado, así que vamos aquí a Word. Le damos aquí a donde dice Color, seleccionamos aquí el circulito y vamos a darle a Environment Texture. Se nos quita la textura original, que era el color gris que teníamos puesto. Y le vamos a dar aquí a Open para seleccionar un HDRI. Yo tengo aquí guardado uno. Cielo y pocas nubes. Creo que este está bien. Creo que lo voy a probar. Perfecto. Este tiene aquí un toque, tiene aquí el mar. Ya os digo, en la página HDRI Heaven podéis encontrar este mismo HDRI. Y si no sabéis cómo colocarlo, cómo instalarlo en el vídeo, en el tutorial que os he puesto, donde hicimos los HDRI, os explico cómo hacerlo. Vale. Bien, ya tenemos hecho esto. Ya tenemos puesto aquí nuestro mar. Y el HDRI este nos permite que tengamos la luz que proyecta esta escena. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es darle un toque al mar de material. Vamos a añadirle un material en condiciones. Por ejemplo, yo voy a añadir simplemente un Glossy aquí, donde damos aquí Materiales. En Surface, seleccionamos y vamos a darle a Glossy. Vale. Y en Glossy le voy a quitar la rugosidad. Vale, le voy a quitar al máximo. Importante también, le voy a dar aquí en Context, le había, perdón, en el Render, ¿no? Si es esto en la pestaña que nunca más. En Render le voy a dar a Bloom. Vale, digamos que, fijaos que el, ya, bueno, principalmente la escena que tenemos en el fondo es de un atardecer. O un amanecer, depende del sitio, no podemos saberlo, parece un atardecer. Y vemos que ya, como refleja el agua, los rayos del sol del atardecer. Vale. Lo siguiente es darle un poquito más de calidad a este mar. Ya os digo que si le dais al Play, tenéis aquí algunas ondas ya bastante interesantes para una animación que no necesitéis mucha calidad. Pero si queremos añadirle más calidad a esto, vamos a darle donde dijimos antes. Entonces, seleccionamos aquí de nuevo el océano, le damos a esta opción para tener abiertos aquí las opciones. Y en resolución vamos a subirle por lo pronto a 30. Y ahora sí, hay que, bueno, dependiendo de la máquina hay que esperar un poquito más, pero ya vemos el resultado. Ya si le doy al Play, fijaos la caída de los frames, cómo me va a ir bajando. Y a 0.4 frames, 0.1, hay 1 frame por segundo, me va el equipo. Esto es normal. Esto es que, si queréis ver la cantidad de polígonos que tenemos aquí ahora mismo, podemos darle aquí. Y fijaos la cantidad de polígonos que está haciendo, además de ejecutándolos a tiempo real. Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí casi casi nuestra escena. Yo ahora lo que haría sería lo siguiente. Bueno, vamos a duplicarla, como dijimos. Le pondré aquí en Repeat, X, voy a ponerle 2. Y en Repeat, Y le voy a poner otros 2. Para que me duplique 1 aquí y 2 por este lado. Bueno, me he equivocado, por este otro lado. Vale. Ya tenemos el océano un poquito más grande, pero ya esto, el resultado es bastante impresionante. Yo voy a colocar una cámara en Shift A. Y le voy a dar aquí a Cámara. Que ha aparecido por aquí. ¿No? Bien. No, por ahí no ha aparecido. Creo que sí. Bueno, es igual. Le voy a dar a la tecla 0. Para ver lo que ve la cámara. Le voy a dar a la tecla N para sacar este submenú. Y a View. Y a Look, Camera to View. Le voy a dar la rueda hacia atrás. Vale, para poder mover la cámara. Y ya sabéis que moviendo la cámara como se mueve, que es igual que se mueve, digamos, el equipo. Digamos, la imagen principal de nuestro equipo. Bien. Pues ya está. Ya tenemos aquí el océano casi, casi, casi listo. Bueno. Si le damos al Play, como os he dicho, no vamos a ver el tiempo real de la animación. Pero bueno, cuando lo vayáis a renderizar, sí lo vais a poder ver ya una vez renderizado. Os digo que esto es normal, que necesita bastante equipo renderizar este tipo de trabajos. Bien. Si queremos esta imagen, veremos que nuestro fondo se confunde. Bueno, no se confunde con el fondo de nuestro trabajo. Esto es debido a que tenemos que el Word, digamos, el HDRi del fondo, tenemos que bajarlo un poquito. Si queréis os lo explico rápido. Como se hace, simplemente le damos aquí, donde está el Timeline, a este reloj que está aquí. Pinchamos y vamos a cambiar la ventana de Timeline. La vamos a cambiar por la del Shade Editor. Vamos a subirlo un poquito más para verlo mejor. Y donde dice Object, porque esto es para ver el shader de las opciones de los nodos del Object, que es este. Le vamos a dar a Word, para modificar el fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar un poquito el fondo, el horizonte, para que se confunda un poco con nuestro trabajo. Vale. Para hacerlo, vamos a pinchar aquí. Esto ya que tenemos aquí, solo hacemos las opciones de Word. Pinchamos aquí y le damos a Shift A. Y le damos a Coordinates. Escribimos aquí Coordinates o COO. Esto lo hemos utilizado ya otras veces. Y pinchamos aquí de nuevo y le damos a Shift A. Y vamos a escribir Mapping. Vale, Mapping aquí. Listo. Y ahora le damos a Generate. A Vector. Y Vector to Vector. Vale. Listo. Ahora vamos a bajar esto. ¿Cómo vamos a bajarlo? Pues queremos bajarlo en el eje Z. Que es el que queremos mover, lo mejor dicho, en el eje Z. Pues no venimos aquí. Y donde dice está Scale, Rotation y Location. Vamos a bajar el eje Z. Si le damos un toque aquí hacia abajo, vemos que baja... Perdón. Al contrario. Si le damos un toque aquí, vemos que baja muchísimo. Así que vamos a ponerlo como estaba. Y le vamos a decir 0,01. Vamos a ir probando. Veis que va bajando un poquito más. Vamos a ponerlo en 0,4. Ya se nos ha ido. Vamos a ponerlo en 0,3. Y aquí ya es diferente. Ya se va viendo otra cosa diferente. Yo voy a hacer otra cosita. Y es hacer que coincida esta cara, por ejemplo, de nuestro archivo con el fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, nos ponemos aquí, por ejemplo. Queremos que, digamos, el sol quede en esta parte de aquí. ¿Veis? Como si queremos ponerlo en esta. Vamos a ponerlo en esta, por ejemplo. Esto depende de cómo lo queráis hacer. ¿Vale? Bien. Vamos a darle primero a 0 aquí para poner la cámara en ese punto. Es decir, aquí. Ahí está. Para tener el horizonte este que queda aquí. ¿Vale? Ahí listo. Ahí va. Y ahora, en Rotation, pues vamos a girarlo en el eje Z. Vamos a ir dándole. Fijaos cómo se va girando. Para un lado o para el otro. Y lo ponemos aquí, por ejemplo. Ahí está. ¿Veis? Ya queda nuestro horizonte alineado con el horizonte del HDRI. Vamos a bajar esto un poquito más. Dijimos que en 4 se va. Mira, en 4 está bien. En 4 casi que está bien ya. En 4 puede valer ya. Yo creo que lo vamos a dejar en 4. Bien. Pues dicho esto, lo quitamos. Ya podemos seleccionar de nuevo aquí, si queremos. Y podemos volver ya aquí a timeline. Aquí la burbujita que aparece aquí. Pues le damos a timeline. Y ya tenemos de nuevo aquí nuestro timeline. Vale, listo. Aún se me ve un poquito, estoy viendo ahora bien, se me ve un poquito el fondo. Yo voy a bajarlo un poquito más. Le voy a poner 45. Ahí está. Yo lo voy a dejar así ya. No. Ahí está. Vale, seleccionamos el timeline. Y listo. Listo. Ya tenemos aquí nuestro trabajo. Ahora simplemente, perdón, he movido aquí esto, la cámara, para que no os pase esto de mover la cámara sin querer. Una vez tengáis la cámara ya en el sitio donde queréis realizar el renderizado, donde dice Look Camera To View, deseleccionáis y cuando movéis la cámara, la cámara se queda en su sitio. Al darle al 0, volvemos a ver la cámara. Pues listo. Ya tenemos aquí nuestro trabajo. Ahora ya por último, como os dije, yo le metería un poquito de más resolución, aunque nos va a tardar bastante más tiempo, seleccionando aquí el océano, dándole aquí, y le voy a poner 50, por ejemplo. Yo os digo que esto va a tardar ahora bastante más tiempo en realizar el renderizado, la previsualización y todo. Esto depende siempre de la calidad que necesitéis de trabajo. Véis que me está tardando bastante tiempo y esto es totalmente normal. Si os fijáis en la, si volvéis a ver la previsualización que hice al principio del vídeo, yo no puse, no puse, ya tenemos aquí esto, no puse el fondo, no sabía el cielo, estaba grabando nada más que el mar. Pero bueno, es lo que, no voy a volver a renderizar todo esto, simplemente era una previsualización para que vierais el mar. Pues listo, esto ya está listo. Ahora simplemente habría que darle a renderizar, aquí a render, animation, y listo. Y ya tendremos la animación. Recordad siempre que si queréis renderizar, para renderizar los trabajos, seleccionar en esta opción de aquí, la carpeta donde queréis que se guarde, el tipo de archivo, en este caso lo podéis hacer en PNG, que os renderizará frame a frame y luego en un programa de edición de vídeo tendréis que convertirlo a vídeo. O si queréis animarlo directamente en vídeo, pues mi opción es esta, para hacer una manera que le da media, le da media alta, le dais aquí, a encoding, donde dice Matroska, yo pongo MPG4, y H.264, está bien. Aquí donde dice, le podemos dar High Quality, y ahora sí, cuando le demos a renderizar animation, en la carpeta que hayáis elegido aquí, se quedará renderizar la animación. Y esto ha sido el tutorial de hoy, si os fijáis aquí ahora, veréis la maraña, si nos explota esto, la maraña de polígonos que tiene esto, es que casi ni se ve. Si nos acercamos, veis la brutalidad que tenemos aquí, son 25 millones de caras las que tenemos aquí en nuestro trabajo. O sea, una locura, unos 50 millones de polígonos que tenemos aquí. Es normal esto, que el equipo tarde tanto, es normal, en renderizarlo a tiempo real, y mucho más a tiempo real, y listo. Bueno, para renderizar el trabajo, que va a tardar también un poquito más, que se me olvidaba, yo pondría aquí, donde dice Render, lo pondría a más de 100. Le pondría a 100, bueno, a 100 estaría bien, que a 64 ya está bien también, pero para tener ya una calidad máxima. Y donde dice Screen Space Reflection, también lo activaría, para que tenga algunos reflejos del HDRI, y listo. El Bloom, si queréis, lo podéis quitar, pero el Bloom le da ese toque, ¿veis? El Bloom le da ese toque interesante en nuestro trabajo. Aparte de estos brillos que ha generado antes, que ahora ya se ha perdido un poco, porque la imagen está ya más alejada. Y listo, ahora sí que sí. Este ha sido el tutorial de hoy, un tutorial cortito, teniendo en cuenta los anteriores. Voy a intentar hacer los tutoriales más cortitos. Os recuerdo que sigue en pie lo de que me envíéis los trabajitos aquí al canal. Os dejo por aquí el enlace para que podáis enviármelo. Enviarme los trabajitos, que me siguen llegando trabajitos, que no se me está olvidando, que los tengo controlados. Y voy a hacer un especial con los trabajitos vuestros, porque tengo muy buena cantidad y muy, muy buen material, que es el más importante. Así que haré un especial con vuestros trabajitos, que seguro os va a gustar. Os animo, como siempre, a que me envíéis los trabajitos aquí al canal. Y nada, esto ha sido todo por hoy. De nuevo os invito a que le deis a me gusta aquí al canal para que esto siga creciendo. Que leáis a suscribir al canal y compartáis esto para que sigamos aprendiendo juntos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.